Destinado Destinado Esta mierda es incontrolable Ahí en la ventana Oh ya lo bajaron de vuelta Yo basé uno y me bajó laura ¿Donde están? No me puedo rematar boludo Aca está que está Fijate antes de que lo levante al pushedo ¡Ahhh! Estaba al lado del camión No, murió el chun, se mato me parece Baje a uno Me quedé sin balas Baje otro Y wipe Te dio los 3 kills ahora No se que no Si, no, es que estaban los 3 levantados boludo Ya lo habían levantado